Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo video tutorial de Rhino se los al alcance de todos, bueno en la ocasión de hoy vamos a ver lo que es el desarrollo de una esfera, entonces para ello vamos a usar Rhino y un software que se llama pepacura voy a crear una esfera, bien, solid, esfer, center, radio y aquí hasta acá, entonces esta es la esfera que va a realizar en pepacura la selección hoy digo fill, es por select y luego aquí en el escritorio escribo esfera, bien bueno, fill, perdón, es por select, hay que agregar una cosa aquí, esfera, pero no 3DM sino OBJ para que lo reconozca pepacura, llego a guardar, aquí le digo, dejo todo como está y aquí es toda la cantidad de polígonos que me crean mi esfera, entonces mientras menos, menos definida va a estar la esfera bien, entonces ustedes verán que es el de elección libre, cuánto le van a dejar, yo le digo que ok voy a abrir mi programa y aquí voy a fill, open y busco esfera, aquí le digo turn turn turn, close, bueno flip, finish y ok entonces esta vendría siendo mi esfera, bien, entonces aquí voy a un fold y automáticamente lo que me realiza es el model, el modelado no, el modelado ya lo hicimos en Rhino el desarrollo, este vendría siendo el desarrollo bien, entonces aquí por ejemplo podemos acomodarlo de tal manera que quede mejor bien, entonces aquí podemos coger la animación y ver como se repliegan los lados y de que manera se ejecuta lo que vendría siendo el desarrollo bien entonces esa es una opción muy grande que me da el programa para acercarme a lo que viene siendo el desarrollo para imprimirlo entonces vamos a ir aquí a fill print to pdf y aquí pues escriben esfera y lo guardan como pdf ok, y ya les queda guardado o también eh print preview ok entonces aquí me dicen que si deseo trabajar la escala me digo que bueno lo voy a imprimir y hay un programa que se llama pdf creator bien entonces digo que bueno horizontal tan lo acepto número de copia es una aceptar perfecto perfecto entonces aquí veo el primer archivo en el escritorio que se llama esfera y lo ven y ya quedaría para imprimir que es algo que nos evita muchos dolores de cabeza aquí bueno esfera aquí lo estoy haciendo con el pdf creator lo guardo esfera 2 perdón esfera 2 y eh lo guardo entonces automáticamente lo que hace es crearme el pdf entonces aquí esfera 2 lo abro y me crea otro archivo si son como maneras diferentes de realizar la misma cuestión bueno como siempre les hago la misma invitación de siempre de suscribirse a mi canal en youtube y de eh visitar todas las páginas que se encuentran en la descripción del video para estar más cerca de todos los tutoriales de rhinoceros a la alcance de todos bien espero les haya gustado yo soy Vicente Agustarazar y los espero en una próxima ocasión gracias a la y y y y Gracias.